Música Ok, siguiente batalla, Blacksy Mental Cifra, Ibai Este Ok, familia, cobramos Por dormir, por dormir A servir, está en los golpes 3, 2, 1, tiempo Estamos en religión y vamos a hacer que esto se consuma Porque tú solo restas en esta protesta Voy a hacer que te consuma Oye, estamos en San Martín Los perros, los ratones y los gatos se los fuman Pero es religión, no sé lo que me dice este tarado Bueno, la temática, ves que la has usado Pero bueno, yo te he felicitado Recuerda de que yo como Biblia Si comienzo a escupir pecados Escupes pecados y yo de ellos me despojo Si tú tuvieras un Dios, lo llamaría rojo Yo me la vacilo dando flow al cien Después de que rapeo, tú siempre dices amén Digo amén, pero qué me dice este cabrón Rojo como tus ojos al momento de una competición No faltas el respeto, campeón Ahora chapa tu agua bendita y agrodíllate para tu bendición Para tu bendición, morbo, no lo creo Pero igual es lo que veo Igual que en la base yo sorpeo No sé la temática como la ideo En la voz como quiere ser Dios Y este público es ateo Y yo eso no lo creo, yo lo vivo vacilado Muchos me hablan de Dios y hay un Dios en todos lados Que por los ojos rojos yo estoy equivocado Dios se encuentra entre lo más vil y menospreciado Oye, aquí una religión inga me mandinga Una religión meterte en la jeringa Una religión decirte chupapinga Y para que te sientas en casa Sapo, pirobo, carechimba Cállate en tu improvisación No eres bueno, no tienes una buena oración Y aunque tú me digas que eres religión Tan solo una empresa que quiere que el humano no tenga una evolución Una evolución, pero yo manejo mi fe Porque mi improvisación es la convicción de lo que no se ve Y tú si con esa rima vuelves a decir lo mismo Móntate una iglesia y llámale populismo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Félica! ¡Félica! ¿Qué quieres? ¡Repetra! ¡Pepetra! ¡Ellos, ellos están curados! ¡No! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! A ver, vamos a ver Tú es Ellos dos Tú, ellos dos ¡Ok! ¡Réplica! ¡Ok! ¡Con la mano en el aire! ¡Déjame escuchar el instrumento de palabra! ¡Dicen 3, 2, 1! ¡Tiempo! Ya toda la gente puede ver que en este momento Cada vez que rapeo seguro que no presumo Hago todo lo que quiero para que la gente pueda ver Que cuando yo rapeo como yo no hay ninguno Me van a dar réplica contra estos dos nulos Están rompiendo el código 3, 0, 1! ¡No! 3, 0, 1, hermano Por el 0, 35 Que es el código de hermanos Y si eres bueno Luego se te va a las manos No vengas una manzana Si no entiendes de gusanos Bien desde gusanos Pero ya llegué yo Voy a ganarles El norte negro Es el deporte de este bro El deporte, mi bro Este solo brota por su caución Hace así Yo no sé cuál de los dos es el robot El robot soy yo ¿Y sabes por qué, pana? Porque soy tan robot Que mezclo la misma temática Gusano, manzana, iPhone, robot ¿Entendiste? Lo mezclé todo para el que no pueda Y no te las des de gusano Que no vistes de seda Pero bueno, si es un once Combinó la fase de rapera con un torpe La fase de rapera Y un pose y un monce Luego prendió su licuador Y pensó que era el paso del duster ¡Cállate la boca! Que no he visto de seda, cabrón Yo he visto de rojo Porque roja es mi emoción Rojo amor Rojo pasión El mismo color de este par de traseros Luego de esta violación Rojo color Rojo pasión Rojo, rojo, rojo ¿Qué hablas de rojo si estás en la fría? Son, cabrón Yo no sé qué está pasando Ya, otra réplica Para seguir hueveando No sé lo que me dices A pesar no ha sido un buen push line Pero bueno Usa el rojo en el freestyle No puedes andarte de rojo En el mundo de Pennywise En el mundo de Pennywise Pero nadie te entiende nada Parece que mi camarada Me quiere toquear en mi manzana ¡Ay, qué bueno, pana! Ok, estoy clasificado Lo vemos en pura calle Pasado mañana Nos vemos todos en pura calle Pasado mañana Ya saben, ya saben El palo publicitario El palo publicitario Patrocinado, por favor ¿Ese palecito me lo puedo comer? ¿Cuándo, por favor? Los han perdido Silencio Señores del jurado Su decisión ¡Cállese! A ver, los que han perdido Silencio, por favor ¡A ver! ¡A ver! ¡Valleste! 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 Tu réplica entre Blacks y Mental ¡Valleste! ¡Valleste! ¡Pasa Balleste! ¡Fuerte la palma! ¡Valleste! ¡Valleste! ¡Sí! ¡Valleste! ¡Valleste!